¡Hola amigos! Ya estamos de regreso aquí en Explorando Ando. Vamos a iniciar este top de películas más distorsionadas de la historia. Así que, por favor, les pido discreción y cautela si van a buscar y ver alguna de estas películas. Bueno, asegúrense de no ser menores de edad, de verlas en un ambiente acompañado, con algún amigo, con algún padre, con algún adulto. Y, por supuesto, procuren no verlas solos en un ambiente de oscuridad, pues porque les puede generar una psicosis, una paranoia, sueños terribles, pesadillas, etc. Yo las vi solo en un ambiente de oscuridad. Bueno, pero... Y me estaba comiendo unos taquitos de carnitas, de buche, de mana y de sesos. Bueno, Jorge, no todo el mundo tiene esas tripas de... sin sentimientos que tú tienes. Pero bueno, estas películas, queridos amigos, han sido sacadas de tus miedos más profundos, de las repulsiones más inhumanas, más atroces, de los actos más atroces de violencia. Y vamos a empezar con las películas que no incluí en este top, porque, pues la verdad a mí no me gustaron mucho. No incluí en este top irreversible de Gaspar Noé. Esta película es de 2002. Y no la incluí, pues porque habla de una violación muy explícita. La verdad es que cuando la vi, la vi por la actriz Mónica Belushi, la vi para prepararme para un personaje. Y, pues, digamos, como actriz me sirvió, pero la verdad yo por mí misma no la volvería a ver. Fíjate que Reversible sí tiene bastante violencia explícita. Bueno, hay que recordar que Mónica Belushi, pues es Mónica Belushi, ¿no? O sea, a donde sale, a donde se presenta, va cuerpo por delante. No me parece mal, hay actrices en ese contexto y eso es lo que vende adelante. No me gusta, no me gusta la película, me parece un tanto incluso aburrida. Las imágenes son grotescas. Entonces, tienes razón, no pasa, no pasa. Otra película que no incluí en este top es La Casa de Jack de 2018. Y la razón por la que no la incluí es porque me parece demasiado sangrienta. No la terminé de ver, la verdad. Y, bueno, está como muy anunciada. De hecho, creo que está disponible o estuvo disponible en Netflix. Y, pues, no, no está incluida esta. Sí, porque abusa. Ajá, abusa de las imágenes. De las imágenes. Otra que no incluí, y esa fue porque no la pude encontrar, fue Holocausto Caníbal de 1980, dirigida por Rugeiro Deodato. Es un cine de Explodation. Y, bueno, se trata de unos reporteros que se adentran a una jungla para grabar caníbales. Y, bueno, lo único que se encuentra prácticamente son su cámara, con ciertas filmaciones. De hecho, este director tuvo que enfrentarse a la justicia por acusaciones de que había hecho filmaciones demasiado reales. Y, bueno, él comprobó que todo era ficción, que sus imágenes no eran reales. Pero, pues, sin embargo, son bastante crudas, bastante violentas. Y otra que no incluí, porque el tema, la verdad, tampoco me generó mucha curiosidad, fue la de Suicide Circle o Suicide Club de 2001. Esa está disponible en Movie. Y, bueno, trata del suicidio de un adolescente que incita a más adolescentes a suicidarse, ¿no? Bueno, vamos a empezar este top con una película mexicana, que yo la primera vez que la vi, de verdad, me generó, pues sí, un impacto. Porque uno no piensa, justamente, que los niños sean capaces de tanta maldad, ¿no? ¿Pepito contra los monstruos? No, estoy hablando de Amor en Cuatro Tiempos. Amor en Cuatro Tiempos. Sí, esta escena, pues, tiene una serie, una secuencia muy fuerte de una persona quemándose viva. Y esta escena, justamente, también, yo supongo, es recopilación de la película anterior que acabamos de comentar, Tin Antina, porque también, igual, contiene una imagen muy fuerte, una secuencia muy fuerte de, justamente, el papá quemándose. Y, bueno, esto, aparentemente, pues, es parte de la trama como castigo divino por haber devuelto a Tin y a Tin al convento. Y, aunque no se especifica como tal en la película que los niños hayan sido directamente responsables, digamos que lo que dice la monja es así como todo, toda persona siembra, cosecha lo que siembra. Entonces, digamos que ellos, al devolverlos, siembran odio, entonces, lo que tienen que cosechar, pues, es un castigo, ¿no? Y, a mí me parece que, a lo mejor, ellos no intervinieron, esto es una interpretación personal, pero fue tanto, pues, sí, el deseo mental de ver el castigo, que, igual, pues, igual como le pasó al niño gordito que les decía hijos de Drácula y todo eso, pues, logra concretarse, ¿no? Digamos que, desde mi perspectiva, a lo mejor no intervinieron, pero es tanta así el deseo de que sean castigados, que su mente confabula como para que les pasen cosas malas. Ya. ¿Tú cómo lo interpretas, Jorge? Bueno, tengo que separar los dos aspectos, amor en cuatro tiempos. Tienes razón, es una relación de amor-odio, una relación de deseo-aberración, porque este personaje interpretado magistralmente por Adalberto Martínez Resortes, creo que es una de sus mejores actuaciones, Adopta para sí a un niño que se encontró en la calle, pero Adalberto Martínez Resortes, en su personaje, está enamorado de una persona, una mujer, esta mujer le dice, o yo, o el niño, y entonces entra en un dilema Adalberto Martínez Resortes, entra a una cantina, sale, lo platica con el niño, y el niño, con tal de no perder el amor de Adalberto Martínez, o de no compartirlo, pues genera… Decide incendiarlo, o sea, el hombre se emborracha y ya está tirado en la banqueta, el niño le termina de echar alcohol, le prende un cigarro. Pero además, además, el diálogo es así, máteme de una vez, máteme, para acabar con esto, o sea, sí es muy dramático, pero también… Muy dramático. Sí, es muy explícito el cómo es que se está carcomiendo el fuego a esta persona, al igual como tú lo dices con Tin y Tina, aquí yo, si tú me lo permites, no te molesta que yo pueda expresar algo… Adelante. Este, recuerda que cuando llegan Tin y Tina a la casa, preguntan, ¿cuánto tiempo hicimos para llegar aquí? En carro, 40 minutos y caminando, dos horas y media. Y el papá voltea, porque se hace un espacio, se hace un silencio, el papá voltea y dice, ¿y por qué preguntan eso? Nada más. Pero en realidad quien lo preguntó era, era Tina. Entonces, aquí la idea de la maldad está en Tina, es lo que yo veo, y solo Tin reproduce las ideas porque es la líder, porque es la más grande en ese contexto. Y al final de la película de Tin y Tina, también hay un conflicto ahí con alguien que se está quemando con motivo del supuesto rayo que cayó. Vamos con el número 12, Crash. Extraños placeres. Esta, pues bien podría ser una película de pecados capitales y bueno, en esta película el tema es la lujuria, ¿no? Como, yo la verdad no la vi, pero no la encontré, pero ¿tú qué sí la viste, Jorge? Mira, el amo del cine erótico, me parece impresionante el actor. Ay, ¿cómo se llama? Se me va porque salió. De hecho, esta película, ay, es que te digo que qué cosas, de verdad. Es, dejan. Está basada en el libro, en el libro de Gretchenberg. El director, el director. No, 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 estoy hablando del actor, el actor que también sale en la secretaria, la película de la secretaria, y de ahí sacaron las sombras de Grace, porque el abogado se apellida Grace. Esta película de Crash, ahorita... Tiene un libro que es de 1976. La película es de 1996. Pues expresa esta idea, como tú dices, retorcida del placer sexual a partir de la violencia física, no generada por golpes, pero sí generada con motivo de la conducción de automóviles. Entonces, estos tratan de chocar y no logran, no logran lastimarse en exceso, y a partir de que se genere el accidente, pues comienzan a tener relaciones. Entonces, una idea un poco, como tú lo dices, retorcida del placer sexual. Y el actor, la verdad, se me fue ahorita el nombre, pero es el mismo que sale en la secretaria, y de ese personaje, ya salen las 50 sombras de Grace, ahora como guau, una chiqui guau película. La verdad es que no es cierto. O sea, las 50 sombras de Grace, guácala. La siguiente, la de El Imperio de los Sentidos, 1976. El Imperio de los Sentidos, de Nagisha Oshima, una película interesante, ambientada al principio de los 1900, 1917, 1920. 1936, de hecho está basada en una historia real. En una historia que se dio promedio en los 17, 18, pero luego, bueno, ya se asesine de un, no emperador, pero sí un personaje de la cultura japonesa bastante acomodada, y de una sirvienta, de una sirviente que llega a la casa de esta persona, se vuelven amantes, y ella se vuelve loca, sexual. Sí, se vuelve ninfómana, tanto que idolatra el miembro viril, y bueno, decide amputárselo. Es algo muy fuerte, tan fuerte que, la verdad, me parece del género espeluznante, al igual que la película de Bajo la, Bajo la piel que habito, de Pedro Almodóvar. Pues esta película, El Imperio de los Sentidos, la verdad es que sí está medio lufis, porque al final a esta chavita le corta evidentemente el pene, y se va caminando, se vuelve loca, y la encuentran ahí por las calles, con el miembro de esta persona que se queda desangrando. Hay que, insisto, hay que tener bastante criterio para poder entender cuál es la idea del director, o sea, por qué expresamos estas historias que… Tan macabras, tan… Pues tan como tú lo dices, deschavetadas, tan retorcidas. Vámonos con el número 10, La Chica de Alado. Esta también está basada en una historia real, la película es de 2007, y pues es una historia terrorífica de las torturas y todas las atrocidades que vivió una chica de 16 años. Pero perpetradas por niños también. Por Silvia. Sí, la chica real se llamaba Silvia Lackins, y fue víctima de violaciones, de tortura en justamente Indianápolis, en el sótano de una residencia donde también coadyuvaron a hacer todo este tipo de torturas, pues los hijos de la señora dueña de la casa y también vecinos… Por eso niños, niños que iban y violentaban. La película fue llamada La Chica de Alado, pero en realidad es La Chica Atrás de la Puerta, que al final, recuerden que hay una gran idea en la cultura norteamericana de hacer casas con sótanos como refugios, realmente tienen la función primaria de ser refugios ante una guerra, pero evidentemente son utilizados como sótanos, entonces La Chica de Alado también hay que verla con adultos. La siguiente película, más que brutal, yo diría que es asquerosa, porque pues habla de un cirujano que realmente quiere hacer un experimento con otros humanos para ser el cien pies humano. El cien pies humano. Esta película fue dirigida por Tom Zink y digamos que el director recibió varias amenazas de muerte justamente porque decían que era abominable crear una especie, pues con esta deformidad, con estas características, pues que estuviera unida como de la boca al sistema digestivo. Todo el sistema digestivo de ingreso y salida iba a estar unido ingresas, salida a la boca de otro hombre, ingresos, salida a la boca de otro hombre. El cien pies humano es una aberración de la ciencia médica como tal. Fanny, seguimos porque nos queda poco tiempo. Sí, en esta película dos chicas sufren de una avería de carro, se detienen justamente en la casa del cirujano y el cirujano planea hacerlas parte de su experimento. La siguiente película es Mártires. Esta película también tiene abuso de escenas sumamente violentas. Es muy cruda. Es dirigida por Pascal Luchy. Y pues la verdad trata de la historia de dos niñas que se conocen muy chicas. Más, pasan 15 años, Ana regresa al lugar donde supuestamente la familia la torturó, la maltrató, mata a todos los miembros de la familia y después se corta la garganta en desesperación porque ve una visión de una chica que se le aparece, que no pudo salvar cuando ella escapó y así pues deja a su compañera a cargo de todo ese lugar lleno de muertes, de cadáveres y llegan cuatro personas que son las personas líderes del grupo y pues toman presa a la amiga que no tenía nada que ver, la torturan, la vuelven mártir y se supone que la líder de toda esta secta es una mujer adulta mayor que lo que busca es saber qué hay después de la muerte a través de hacer a las personas mártires del sufrimiento y de que experimenten este paso a otra vida, a la muerte. Y bueno, es una película igual demasiado retorcida porque pues uno no haya como otro ser humano puede ser capaz de tantas atrocidades y tantas torturas a otro ser humano. Sí, en Fil de Pascal Loguer me resulta un tanto hasta de ciencia ficción esta película tienes razón, está retorcida no es tanto terror sino más bien tanto suspenso y este drama de ahora qué va a pasar y qué van a hacer y con qué van a salir lo que más me generó el conflicto fue que se cortara la garganta pero tienes toda la razón, mártires. Otra película. La siguiente es Visitor Q, director Takashi Naik esta película fue descrita como aberrante pesadísima, fuerte, fuerte, la verdad Visitor Q es una película... Tiene temas como necrofilia, perversión perversión, violencia sexual, familiar en Japón de hecho no puede verse bastante complicada Visitor Q, de verdad se la van a ver con todas las precauciones posibles, por favor. La siguiente, la número 6 es Los hombres detrás del sol esta sí la vi y pues al principio está un poco lenta está basada en hechos reales el Escuadrón 731 que hizo experimentación con seres humanos después de la Segunda Guerra Mundial precisamente tratando de hallar armas químicas armas bacteriológicas y pues sí, es bastante fuerte las escenas de los experimentos que realizan hay una donde le sacan todos los órganos a un niño y así sin... bueno y ahora dicen, bueno si le hace falta a alguien un corazón un estómago, un riñón bueno, aquí están también pues es reflejo de las torturas y las muertes de seres humanos que se hicieron en nombre de la ciencia Mira, Los hombres detrás del sol es una clase de historia la idea de la guerra en la Segunda Guerra Mundial la idea de la supremacía a partir de otro tipo de armas que eran las armas bacteriológicas los nazis practicaban allá en los territorios que tenían dominados y Japón también practicaba en territorios que tenía dominados me resulta una excelente clase de historia escenas muy fuertes muy complicadas pero que te dejan algo cierto que es... algo que pasó algo que pasó y como platicaba yo con alguien cuando la vi bueno, pues aguántate pues en algún momento en algún momento se compró jabón hecho con cebo humano en algún momento existen todavía supongo que por coleccionistas libros con piel humana todavía hay una serie de productos que se generaron en esa época y que siguen en el mercado La siguiente la número 4 es Saló ah no es película Serbia de 2010 de un director serbio que la verdad es indescifrable impronunciable pero pues sí esta trata de la historia de un actor porno retirado que apenas tiene para vivir y decide tomar un último proyecto pero en este proyecto pues le obligan a hacer las más desquiciadas y aberrantes cosas entonces bueno esa la verdad no la vi pero la verdad no tampoco me causa así como inquietud o curiosidad esta parte de cine serbio es muy violento muy violento en extremo violento también ha sido bloqueada por su alto grado de violencia infantil y pues está censurada en la mayoría de los países la número 4 es Salor los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini y es algo curioso de este director es que murió antes de que su película fuera estrenada en 1975 la película la trama trata de una isla donde hombres poderosos llevan secuestrados a otras personas y pues las torturan les hacen las peores atrocidades si algunos dicen que fue que fue complicada su existencia que murió por sus ideas políticas en estricto sentido por Saló vamos con las últimas tres que también están basadas en hechos reales de Pukepsi Types de 2007 es mitad documental mitad cintas grabadas por un asesino real entonces bueno también incluye muchísima violencia la segunda es Girl Hell de 1999 o El infierno de la chica es dirigida por Nisaki y bueno una chica pobre en condiciones paupérrimas es pues torturada y raptada por dos sujetos que le hacen pasar un infierno peor que el que ya vivía al cuidar a su hermanita y la número uno de Gateway Meet de 2008 dirigida por Ron De Caro donde bueno básicamente el tema es de satanistas tienen el poder para conservar el poder pues tienen que hacer muchísimas cosas obscenas o grotescas terroríficas y brutales y pues todos estos actos los presencia la hija de este pues padre que tuvo un padre satanista pues mira seguramente habrá más películas por ahí se irán saliendo yo tengo ahí Calígula por ejemplo y otras más pero a lo que me refiero a películas retorcidas entonces pues la verdad es que tu selección me parece muy adecuada recomiendo los hombres detrás del sol si tienen que verla definitivamente y bueno chicos ya lo saben si ustedes conocen alguna otra película retorcida que se nos haya escapado pueden ponerla en los comentarios o en las redes sociales esto ha sido todo por hoy yo soy Estefanía Franco en La Fresita del Barrio y nos vemos la próxima semana en Explorando Ando Explorando Ando Explorando Ando Explorando Ando